Música Junto al Ministro de Vienda, el Intendente y otras autoridades nacionales, regionales y comunales estuvimos en Bocasur inaugurando el lanzamiento de 9 mini plazas en el marco de una gran intervención que se va a hacer en el barrio de Bocasur. Cabe destacar que la intervención en Bocasur es la intervención más grande que se haga en Chile dentro de un barrio y en ese sentido estamos en un proceso de transformación de Bocasur que va a ser muy sustantivo y que le va a cambiar definitivamente el rostro a ese importante y populoso barrio de la Comuna de San Pedro. Música